Vamos a dar la palabra bienvenida a nuestro manager, el compañero José Ignacio Gómez. A todos mis compañeros invitados y a todas las esposas de nuestros compañeros que están aquí hoy. Y a nuestros representantes de la Presidente de la Cervecería Nacional Dominicana que se encuentra con nosotros aquí hoy, Isidro. Un aplauso. Quisiera decirle que como siempre me siento muy agradecido de la presencia de todos ustedes y que esto es un esfuerzo junto. Aparte de, quiero que todo salga lo mejor posible y que todos se sientan bien. Buenas noches. Acevedo. ¡Esumaya! ¡Esumaya! Para entregar, para entregar. ¡Hasta Cuadroso viene! ¡Venga, venga, venga! Para entregar este trofeo. Por peloteros jóvenes, muy buenos. Pero viejos que también lo hacen. Vamos a entregar el líder enservado al veterano Martín Cruz. Para hacer entrega de trofeo al fanático Gullo. En la cual tenemos de gala entregar los premios más destacados. Vamos a entregar al pitcher de ida en efectividad. Un pitcher que llegó a nuestro equipo y llegó para quedarse. El cual está muy contento de estar con nosotros. Este es Henry, que se cree que todos los trofeos son para él. ¡Este es para Henry! ¡Esumaya! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso es Cuadroso! ¡Aprobar! Este año fue un año exitoso como han sido todos estos años. Nuestro equipo ha compartido aquí en Villa González. Y hemos tenido la suerte de que nunca hemos tenido problemas con ningún equipo. Hemos tenido un comportamiento ejemplar como lo merece la empresa Tabadón. La cual nos patrocina. Ahora vamos a entregar el trofeo al más rápido de este equipo. Al ladrón número uno. A Cándido Amorel. Este trofeo será entregado por María. María, sé que sepa que le entregue. Ignacio Gómez, líder en here. Entra algo retirado en el equipo, pero ¿qué es de nosotros? Un señorcito, por el tamaño. Es chiquito, pero es grande. Es el John. La plena rápida del equipo. Porta aquí todos los sábados. Esta es Orneida. En un ron. A José Ignacio Gómez. Este trofeo será entregado al jugador más valioso del equipo Tabadón en el año 2011. Un año en el cual nuestro equipo ganó por seis lo que perdió. Para entregar este premio a este jugador, el gran pelotero de este equipo, José Ignacio Gómez. Me siento muy orgulloso y agradecido de tenerlo. Que siempre quieren y pueden ayudar a nuestro equipo en lo que más puedan colaborar con nosotros. Año tras año hemos venido premiando, o premiando no, dándole mérito a quienes merecen a nuestro equipo. Un año premiamos a Gelo, un año premiamos a Fernandito. No, quiero que a palabra de todos nos permitan o nos colaboren y nos den el perdón porque todos los años no podemos darle un reconocimiento a todos. Pero año tras año vamos a ir pensando y vamos pensando en cada uno. Este año tomamos la decisión de darle medalla a tres fanáticos que son los que para este año creemos, o creemos no, estamos seguros que fueron los merecedores de estas medallas. Vamos a llamar por aquí, dice así. Equipo de Soporto Abadón, a fanáticos fiel por su apoyo a nuestro equipo. 28 de 12 de 2011, a Ricardo el Mono. ¡Ah! ¡Mi compadre! ¡Mi compadre! ¡El único compadre que yo quiero! ¡El único compadre que yo quiero! ¡La foto! ¡La foto! ¡La foto! ¡La foto! Tan viejo como fanático en el equipo, pero ya es como si estuviera desde siempre. ¡Buyo! ¡El viejo Buyo! ¡Cómo viejo! ¿No has visto que entreguen? ¡Son 70 que tienen! ¡Mira arriba! ¡No hubiera peleado conmigo ahora! ¡Ay, espérate la voz! ¡Son 70! ¡No, no hay no! ¡41! ¡Mira arriba! ¡Ya, pero que tiene dos en la boca! ¡Dos en la boca! ¡Ve, se ve! ¡No, pechuas! ¡Ya, ya, ya! ¡No eche más la pechuca aquí! ¿Cómo va a echar más rosa, amigo? ¡No, ahí me tiraba como un chino, mamá! ¡Este pico con un fresco, eh! ¡No, de verdad! ¡No, gracias, amigo! ¡Dá para mí las carnes! ¡No, no, no, las pardas! ¡Ja, ja, ja! ¡Coño, con la fe! ¡Dura ahí de abajo, de aquí andando, de... de cosas! ¡No le des muño a ti, para comer todo así por ahí! ¡Gracias! ¡No le des muño a ti! Gracias.